¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy AveMario32 y hoy os traigo un nuevo tutorial para la cancha NBA 2K En el día de hoy os enseñaré a ser mejores tiradores Sé que muchos de vosotros aún no os habéis adaptado bien a los nuevos sistemas de tiro Ni sabéis cuáles son las mejores insignias para tirar Todas estas dudas las intentaré responder en este tutorial ¡Empezamos! Ya sabéis que con el nuevo NBA 2K21 Tirar se ha convertido en una tarea un poquito más complicada que años anteriores Lo primero que os quiero enseñar y que debéis tener muy en cuenta Son los distintos tipos de opciones que hay para tirar en NBA 2K21 Empezamos con el tiro que todos conocemos El que lleva acompañándonos ya mucho tiempo El clásico tiro con barra Dependiendo de la edición de 2K la barra ha cambiado gráficamente Pero el propósito es el mismo en todos los años Llevar el medidor de tiro hasta un punto para hacer perde En NBA 2K21 nos encontramos una nueva barra de tiro Lo que tendremos que hacer es pulsar cuadrado para empezar el tiro E intentar soltar cuadrado cuando lleguemos al medio de la zona coloreada en amarillo Si conseguimos dejarlo justo en el medio conseguiremos el verde Y cuanto más cerca lo dejemos del medio más fácil será convertir el tiro en blanco Siempre hay que tener en cuenta más factores además de la barra Pues no es lo mismo tirar desmarcado que tirar un 58% punteado Para poder ver esta información de tiro iremos al menú Configuración Información de tiro Y pondremos la opción de todos los tiros Para saber cuándo estamos tirando abiertos y cuándo no Tiro sin barra En NBA 2K20 se introdujo una nueva forma de tiro y ha perdurado hasta hoy En mi opinión es una de las mejores opciones para tirar en NBA 2K21 con un alto grado de efectividad Para tirar sin barra tendremos que ir al menú, configuración, ajustes del mando Y donde pone indicador de tiro le daremos a no Así nos quitaremos la barra y podremos empezar a practicar nuestro tiro sin barra Recomiendo usar la vibración del mando al principio pues nos ayudará a la hora de saber el timing perfecto sin barra A la hora de tirar sin barra nos ayudarán 3 cosas Primero, fijarnos en las manos y en los pies a la hora de tirar Por ejemplo, ahora me veis tirando con carry Con Don Stephen sé que hay que soltar cuando pone la muñeca delante de la cara y la echa para atrás En ese momento es cuando hay que tirar Segundo, practicar mucho vuestro tiro La memoria muscular juega un gran papel a la hora de tirar sin barra Os daréis cuenta que hay un momento en el que ni necesitáis mirar la forma de tiro Ya sabréis automáticamente cuándo hay que soltar Por eso os recomiendo practicar mucho y no cambiar mucho de tiro Tercero, activar la vibración al principio pero cuando ya sepáis bien cómo funciona vuestro tiro Recomiendo desactivarla ya que es un solo indicador y no te dice el momento exacto en el que tienes que soltar Por lo que a veces puede resultar un poco lioso Nueva barra Y lo que todos estabais esperando El famoso aiming shot que está dando tanto que hablar Solo tengo clara una cosa y es que si dominas el tiro de apuntado va a ser muy difícil pararte Para tirar con esta barra deberemos bajar el joystick derecho hacia abajo Y sin soltarlo intentar llevar el indicador al medio de la zona amarilla Tras el último parche Mike Wang, desarrollador de NBA 2K Nos dijo que cambió la forma en la que sale la barra Y ahora hay dos opciones Si bajas el joystick derecho de una forma brusca Os saldrá la zona amarilla La zona donde tenemos que llevar el indicador En la derecha En cambio si lo bajáis de una forma suave Os saldrá en la izquierda la zona de apuntado Mi consejo es siempre intentarlo bajar de una forma suave Ya que es lo más natural Así que tendréis la zona de apuntado a la izquierda Por lo que tendréis que llevar el indicador hacia el medio de esta zona Para intentar conseguir el verde o centro Una punta interesante y que seguro que muchos de vosotros no sabíais Es que esta barra de apuntado también tiene timing como en las otras barras Si lo dejáis en el centro siempre entrará Da igual el timing Pero cuando hagamos un blanco Si que entra en juego el timing Cuanto mejor hayamos soltado el tiro Más probabilidades tendrá de entrar Es decir si hacemos un blanco en la precisión Y soltamos el tiro bien Tendrá muchas más posibilidades de entrar Que si soltamos el tiro tarde o pronto Esta nueva barra No solo juega un papel importante en tiros exteriores También es muy importante a la hora de hacer bandejas Tienes un chance mucho mayor De meter bandejas y ganchos punteados Si sabes tirar bien con esta barra de apuntado En las bandejas puedes seleccionar con que mano quieres empezar la bandeja Por ejemplo si la quieres empezar con la mano izquierda Tendrás que poner el joystick derecho arriba a la izquierda Y cuando salga la barra moverlo para el medio De la zona amarilla para intentar conseguir el verde También se puede usar este nuevo método de apuntado sin indicador de tiro Pero puede resultar muy complicado Ya que no ves la zona en la que tienes que apuntar Si lo practicas puede ser increíble Y vas a ser muy difícil de parar Desde la línea de 3 Pero necesitarás paciencia Y muchas horas de práctica Aquí aplica el mismo método Si bajas el joystick suavemente tendrás el apuntado a la izquierda Si lo bajas bruscamente lo tendrás a la derecha Como ya he dicho Para dominar tu tiro es muy importante practicar Para practicar de la mejor manera posible podremos ir a 2KU en NBA 2K21 Si juegas a mi carrera podrás ir a mi pista Y hacer diferentes tipos de entrenamiento de tiro Ya sea solo o con tus amigos Y en el MyTeam tenemos una opción para tirar con los jugadores de nuestra plantilla Yendo a un jugador y luego a estilo libre Esto será muy útil para cuando compremos una nueva carta y queramos practicar el tiro Insignia Las insignias juegan un papel fundamental a la hora de tirar mejor desde el exterior A continuación os voy a enseñar las mejores insignias Y que función desempeñan a la hora de tirar Amo de alcance Para mi la insignia es más importante de tiro Aumenta tu rango de tiro ya sea media distancia o triple Y cuanto más alta tengas esta insignia De más lejos y con más efectividad podrás tirar Cazador de zonas favorables Una insignia muy importante también Pero para que funcione será necesario tener todas las zonas favorables Para ver las zonas favorables de un jugador tendrás que pulsar R3 sobre el jugador Y darle al R2 hasta ver las zonas En el MyTeam las zonas de un jugador vienen predeterminadas y no se pueden cambiar Pero en el Mi Carrera dependerá del porcentaje de tiro que tengamos juntando todos los modos Es decir Mi Carrera, El Barrio, Pro Am y Rec Center Si tenemos más de un 35% en una determinada zona esta zona será roja Por lo tanto Cazador de zonas favorables tendrá efecto Máquina de verde, esta insignia hace que cada vez que hagas un verde te sea más fácil hacer el próximo verde Por lo que como podéis intuir se hace una insignia indispensable Preciso, esta insignia hace que todos los tiros con un ligero porcentaje de punteo sean más fáciles de convertir Para los tiros con un porcentaje alto de punteo funciona tirador firme Pero no la recomiendo mucho porque hace que los tiros abiertos sean más difíciles de convertir Por eso recomiendo Preciso porque no tiene ningún tipo de handicap Especialista desde la esquina Indispensable para tiradores desde la esquina pues mejora tu porcentaje desde la esquina Tirador en masa, esta insignia es perfecta para aquellos que tiráis mucho Cuantas más tiras más fácil será meter el próximo tiro independientemente de si entra o no También recomiendo insignias como tiros difíciles, recibe y tira, inicio animado o tirador flexible Bueno gente espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido útil para ser los mejores tiradores en NBA 2K21 Recordad darle a like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada en el canal de NBA 2K España Y por supuesto comentad si tenéis alguna duda Muchas gracias a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!